La mexicana de 25 años Dana Paola se ha mantenido en la cima luego de su personaje en la serie Élite transmitida por Netflix. Actualmente Dana se encuentra alejada de las pantallas y dedica su tiempo en hacer crecer su carrera musical. A menudo la joven cantante realiza publicaciones en las plataformas digitales para mantener entretenidos a todos sus seguidores, ya que posee 28 metros de seguidores. Recientemente un fanpage dedicado a la vida del artista publicó en Instagram un vídeo donde se puede apreciar a Dana en compañía de Sebastián Yatra y otra persona, juntos realizaron una coreografía de su tema A Yo Nunca Bailó Sola. En medio del baile los artistas hacen movimientos muy elocuentes y realiza un corazón con sus manos y son interrumpidos por otra persona quien les rompe el corazón. Punto. Esta publicación fue del agrado de todos sus seguidores quienes se manifestaron dejando like y cientos de comentarios de halagos hacia los artistas. Punto. Esta publicación fue del agrado de todos sus seguidores.